Pues nada, bienvenidos a todos y bueno, gracias de nuevo a Aslan por la oportunidad. No sé si la gente que se ha incorporado ahora ha podido ver el resto de ponencias. Voy a utilizar, usé un poco esta presentación para guiar las preguntas que se habían hecho sobre los retos y particularidades de la industria o del mercado gallego. Pero bueno, al final son mensajes muy comunes. Como dije también, la analogía que utilizo de primeros auxilios va muy de la mano de todo lo que hemos aprendido en estos seis meses aproximadamente de situación atípica que hemos atravesado con el COVID y al final la analogía viene por la movilidad que tiene un botiquín, precisamente por esa utilización de urgencia a medida que van surgiendo los problemas, la comodidad. Una serie de conceptos que me parecían muy acertados para usar un poco este concepto como hilo conductor. Por presentar un poco la compañía, porque creo que habrá todavía gente que no nos conozca. En Alemania y en otros países de Europa somos muy conocidos, porque de hecho somos líderes a nivel pan-europeo en cuanto a telefonía cloud y somos también operador de voz IP. Pero bueno, nuestra presencia en España es relativamente reciente, llevamos como cinco años y en el último año y medio es cuando nos hemos concentrado en la parte que puede ayudar más a solucionar muchos de los temas de los que estamos hablando en este evento de hoy. Son los partners, el canal es el que nos ayuda o ayuda mejor dicho a nuestros clientes a contextualizar sus problemas y a resolver de modo estratégico o táctico diversos problemas y entre otros con nuestros productos. En este crecimiento es verdad que a lo largo de la crisis mucha gente ha necesitado soluciones de telefonía en la nube, han tenido que, como explicaba el compañero, unificar y si me puedo apropiar del término, tener una telefonía líquida que se pueda utilizar desde varios terminales, desde el PC o el laptop en casa, desde el móvil, desde el teléfono que seguía la oficina o que se han podido llevar, teléfono IP a sus domicilios y con una experiencia que efectivamente trascienda tanto a personas jóvenes o millenials como usuarios más talludos como yo, que probablemente nos veamos en la situación de preferir todavía una solución en pantalla a pelearnos con los botones que hay en un teléfono. Pero bueno, todo esto al final nos ha llevado, en el último trimestre hemos tenido un crecimiento de un 25% y a pesar de que mucha gente se ha tenido que descolgar por cierres de empresas, hemos llegado incluso a montar un centro de desarrollo en Portugal para asegurarnos de que vamos adaptándonos a todas las necesidades del mercado y bueno, pues satisfacer así necesidades que por la situación que tenemos no son caprichos, son necesidades bastante importantes. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado o qué está pasando? Pues que antes del COVID, esto de la telefonía en la nube, que hay gente que lo relaciona mucho con más, pues quiero abaratar costes, tengo un proveedor de voz IP, aunque ya incluso puedo entender que la calidad no va a ser precisamente buena en todas las ocasiones. Bueno, pues esto es una idea que hay que cambiar. Sí hay canales y servicios de muy alta calidad para cualquier país que se llame con voz IP y no solo la tendencia en otros países lo demuestra, aquí en España somos noveles y solo un 4,4% de gente utilizada o de empresas utilizaba telefonía IP o telefonía cloud en España, sino que esto ha cambiado radicalmente y la previsión de crecimiento que vemos aquí de 850.000 usuarios a 3 millones y medio en 2024 pues se va a ver acrecentada por la situación actual. Estamos hablando de que un 6% de empleados que estaban teletrabajando ahora van a pasar a un modo de teletrabajo en casi un 30%, incluso más de un 30% y es una tendencia que viene para quedarse. Ha sido una situación temporal, pero muy probablemente esta situación se cronifique. Por lo tanto, ¿qué es lo que están pensando las empresas en cuanto a dónde poner su dinero? Y hablamos no solo de grandes compañías sino también de PyME, pues el 29%, casi la tercera parte de las empresas han aumentado durante este periodo su presupuesto para trabajo remoto, desde comprar PCs, móviles, VPNs a adoptarse de soluciones como la nuestra para poder trasladar lo que era la funcionalidad que tenían en sus oficinas a los domicilios y que más adelante será movilidad pues porque seguiremos teniendo el puesto de trabajo no en casa sino en cualquier sitio donde necesitamos desplazarnos. El 34% de las empresas están priorizando la conectividad entre empleados y colaboradores. Ya no solo que mucha gente piensa, pues si todo el mundo tiene móvil, ¿para qué tanto escándalo? Pues bueno, un móvil al final probablemente en la cultura del uso de la telefonía mucha gente no se percata que no podemos hacer más de una llamada simultánea o no nos pueden hacer más de una llamada sin que la otra se pierda, no se responda, el manejo de los buzones no es precisamente el más cómodo. Hay muchas cuestiones por las que si hay una cultura o ciertas compañías o personas si tienen una cultura o lo que es una centralita, pero con la extensión del uso del móvil se ha perdido esta cultura y ahora que nos vemos en casa pues se nota que ahí no es lo mismo que se derive una llamada en una empresa hasta que me la terminan mandando que estar en casa, recibir una llamada en móvil y a lo mejor perderla para siempre. Todo esto se traducido en una serie de hechos que hemos visto. Un hecho más largo que ha comentado nuestro anterior compañero es el de que efectivamente muchas de las soluciones que llevábamos décadas usando de telefonía no son las más adecuadas o no se han incorporado de modo adecuado a otros soportes que utilizamos más a menudo. ¿Para qué utilizar un móvil y un portátil y un teléfono de sobremesa cuando probablemente podemos hacer el 99% o el 95% de las llamadas desde un móvil, o sea, perdón, desde un portátil que es lo que utilizamos más cuando estamos sentados o cuando nos movamos por ahí desde el móvil, pero siempre con la misma experiencia de usuario. Pues bueno, todo esto al final lo podemos añadir, esta falta de fluidez o de agnosticismo, lo podemos añadir al aislamiento entre colaboradores y cuando digo colaboradores me refiero tanto a trabajadores como proveedores como clientes, la erosión de la atención al cliente porque no son los mismos medios los que se tienen en un domicilio que los que se tienen en una compañía a la hora de atender en tiempo y forma con nuestra voz a estos clientes. La pérdida de visibilidad y productividad sobre las fuerzas de trabajo, no sabemos cuándo están llamando, si no están llamando y esto no es un problema tanto de la tecnología como de los procesos. El empresario que ha tirado de presencialismo en todos estos años manda ahora a la gente a casa aterrorizado porque no tiene lo que realmente le hubiera dado la libertad de elegir a él y a sus empleados si trabajar desde casa o desde la oficina, que son los procesos. Es decir, saber qué tiene que hacer cada uno en cada momento y poderlo medir. Y el solape o redundancia de costes porque al final no solo estamos repitiendo aplicaciones o duplicando pasos para hacer una misma acción que está a mano de nuestra tecnología sino que a veces lo pagamos a dos proveedores o estamos pagando dos aplicaciones para hacer la misma cosa. Y todos estos hechos se han manifestado de un modo muy llamativo a lo largo de esta crisis. Bueno, nuestra visión o dónde estamos ubicados nosotros con respecto a esta situación. Pues no somos ni un vendedor de voz IP puro y duro y damos algo más que centralita en la nube. Estaríamos hablando de que si damos un protagonismo especial al tipo de integrador o de reseller que tenemos fundamentalmente son integradores de comunicaciones y grandes integradores los que pueden ofrecer nuestra solución pues porque al final, como hemos venido diciendo, lo que queremos es que la telefonía esté integrada tanto en las comunicaciones unificadas, en un Teams, por ejemplo, que ya estemos utilizando que sea tal vez el teléfono único desde el que llamamos a teléfonos y desde el que organizamos las videoconferencias con compañeros como que cada vez que abrimos un correo o un cliente proveedor compañero en un SAP o en un SAGE o en cualquier otra aplicación salte la llamada directamente y no tengamos que hacer una serie de pasos intermedios y que además esto lo vamos a hacer tanto desde nuestro PC como desde nuestro móvil. Entonces, un poco ahí es donde nos ubicamos. No somos un player ultra costoso y que además tengamos un modelo perverso en el que hay mil módulos ocultos o en el que hay unas permanencias obligatorias sino que nos colocamos, yo creo, en un punto medio muy interesante o es por lo menos lo que queremos transmitir entre complejidad, coste y funcionalidad. Estamos donde estamos, no somos un gran super call center pero sí damos muchas o prácticamente todas las cosas que puedan necesitar una gran compañía y desde luego sobradamente una pyme o una mediana empresa pero de un modo súper asequible. Al final nos hacemos una serie de preguntas al hilo de lo comentado antes. Procesos, pues necesito medir la actividad y mejorar la eficiencia. Efectivamente saltarnos tantos botones para hacer cosas que se puedan hacer tanto un millennial como yo que siempre me he peleado con las extensiones, con los buzones de voz. Yo creo que muy poca gente se siente cómoda con el manejo normal de un buzón de voz cuando lo deseable es un poco como lo gestionamos nosotros. Lo recibes en tu correo electrónico y lo abres y ves quién te lo ha mandado, su número de teléfono y escuchas el mensaje. Y no tener que dar claves y hacer cosas raras. Todo esto al final se traduce en procesos que acortan tiempo y dinero. La movilidad al final es subjetiva y lo hemos visto que ha habido problemas para mover, por ejemplo, centralitas y que se han quedado restringidas a desvíos solo a departamento o a direcciones cuando a lo mejor eran organizaciones de 400, 500 o 1.000 personas. Y la disponibilidad y simplicidad de uso, el poder trasladar esta experiencia de uso de una oficina a cualquier otro sitio es muy importante porque la verdadera movilidad es poder acceder, igual que Netflix o cualquier otro servicio online, hacer mis llamadas de teléfono desde mi teléfono empresarial, desde mi extensión y recibir todos los servicios que se me puedan ocurrir de centralita desde cualquier sitio. Y la flexibilidad, pues lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que depender de un servicio de un año o tres años de un operador o tengo que usar un solo operador? Cuando hemos visto a lo largo de la crisis que había zonas de España o trabajadores que vivían en zonas donde no tenían un buen servicio de fibra o no les llegaba una cobertura para usar un dongle 4G, pues bueno, el poderme adaptar a cualquier operador o a cualquier acceso de datos, sea público o privado, y el poder tener un soporte que no tenga mucho coste, que se puedan hacer implementaciones o integraciones muy rápidas, que no sea hacer un proyecto cerrado de desarrollo cada vez que hago algo, el poder quitar y poner extensiones o usuarios o funcionalidades porque me viene ahora mal o ahora no me hace falta o necesito hacer una campaña y un bajo mantenimiento que incluso muchas veces lo asume el propio cliente y no se tiene que pagar un soporte o esperar un soporte para hacer cosas. Todo esto son, yo creo, preguntas que se han hecho muchas empresas a lo largo de esta pandemia para poder implementar un sistema de comunicaciones y que en algunos casos no han sido satisfechos por las soluciones que se han adquirido. A nosotros nos ha supuesto que sí, que efectivamente ha sido el valor diferencial por el que nos han terminado eligiendo. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos, lo voy a resolver muy rápido, a la izquierda vemos lo que son soluciones pura y dura de centralita. Todo lo que podemos esperar en la centralita a nivel de agendas, de envío de faxes, de montar conferencias, grabaciones, manuales, administrar todo lo que son horarios, desvíos, el oye primero llámame al móvil porque tengo la aplicación para recibir llamadas como si fuese mi extensión al móvil o no, primero llámame al PC dependiendo de donde se encuentre uno. Todas estas cosas que típicamente tenían una administración tanto particular pues están disponibles desde cualquier dispositivo y además tienen una capa en la que muchas veces el propio usuario puede administrar parte de estas cosas. Luego tenemos, para dar un poco más de visión de call center y para poder medir departamentos que están haciendo labores de atención al público, bien ciudadanos o bien clientes o servicios comerciales, poder monitorizar lo que son las entradas llamantes, si la gente está esperando, si se tarda tiempo en llamar a una, hacer un call back, una llamada de retorno a alguien que llamó hoy o ayer o ya tres días es demasiado tarde. Y en definitiva, pues la parte de grabación que sí que está más restringido a servicios de banca y de seguros, pero bueno, hay cada vez un servicio más emergente de microbanca y de trading de seguros que hace bastante valorado el servicio de grabación cumpliendo el formato MIFID. Y también hay, sobre todo en retail, que se ha visto desbordado porque se han cerrado las tiendas físicas pero se han abierto las online, el poder hacer campañas salientes para promocionar una serie de servicios y para poder sobre todo atender, para poder atender ya no solo vía telefónica sino a través de otros canales como WhatsApp o SMS o email, el poder integrar esto, el poder tener operadores no metidos en una oficina con cientos de personas o docenas en el caso de las pymes, el problema es que tener a 10, 15, 20 personas desagregadas es un problema y también lo es tenerlos en un centro. Entonces, pues aquí es donde venimos a dar esta solución. ¿Cómo se consume? Pues se consume a través de una solución vertical o transversal que es Claudia, que es nuestro servicio premium de entrada de Centralita y del que cuelgan estos otros servicios. He dejado fuera el de Hospitality porque es un momento un poco complejo y no quería, más allá de la funcionalidad de tarificación, hay algunas cosas interesantes pero no quería abundar en ese punto y sí en que este servicio de telefonía se consume desde cualquier terminal físico web o desde la app móvil, tanto de Android como de iPhone y es integrable con el sistema de entorno colaborativo de Teams, de tal manera que sería como otro terminal más. Podemos recibir o emitir llamadas desde Teams, pero además seguimos teniendo todas las funcionalidades de Centralita. Abajo dejo la posibilidad de conectarse con cualquier operador o poder, aún teniendo otra Centralita física o cloud, utilizar nuestra Centralita o la posibilidad de conectarse con cualquier sistema empresarial de terceros o a medida con un módulo CTI que está a punto de salir. Esta parte es muy valorada precisamente al hilo de la presentación anterior porque la gente lo que quiere es saltarse pasos. Tener esta llamada o esta integración con sistemas para poder identificar una acción es una llamada de teléfono. No necesito ir a buscar una agenda o seleccionar o se puede hacer todo de una vez y esto cada vez cobra más sentido. Estas son unas preguntas que no me voy a parar en todas ellas por no excederme en mi tiempo, pero bueno, que al final todos nos hemos hecho a lo largo de este confinamiento. Muchas empresas se han encontrado o se han hecho esta pregunta y por eso han optado por adoptar alguna de nuestras soluciones, de irse a una telefonía a la nube y concretamente utilizar la nuestra. ¿En qué hemos ayudado respondiendo a estas preguntas? Pues llevándonos la experiencia de usuario a casa, el poder incluso... Ha habido empresas que se han quedado porque la persona que hacía la recepción se tenía que ir a casa o en centros de negocio donde la gente se ha ido a sus casas pero han mantenido el centro de negocio porque no sabían qué iba a pasar. Pues bueno, el poder seguir dando este servicio de derivación de llamadas, el poder incluso retrasar la decisión de adquirir cierto hardware porque puedes usar o aplazar porque usas un bring your own device o lo tomas como decisión definitiva. Mantener los teléfonos corporativos y no exponer los números móviles que ha sido un problema grandísimo a lo largo de la pandemia. La cantidad de números móviles que han quedado expuestos por no utilizar un modelo de extensiones. Y la parte de recuperar la comunicación corporativa tiene parte también de problema cultural porque al final muchas veces nos mandamos 70 correos para algo que podemos resolver descolgando un teléfono. Pero muchas veces esto ha ocurrido porque no encontramos a la gente al móvil, porque no tenemos una garantía de que vamos a tener a una persona, ni siquiera sabemos si está disponible y si lo está, si no se le queda la llamada en espera o si me puedo atender otra persona del departamento. Al final todo esto son funcionalidades que se han olvidado, pero que son el leitmotiv de utilizar un sistema, una PBX o un sistema de centralita. O eso, montar salas de un modo fácil, no tener que depender de si alguien tiene o no tiene un determinado software, sino coger un grupo, hacer un drag and drop de 10, 15, 20 números de teléfonos de mi agenda o de fuera y poderlos meter en un chat o en un audio chat. ¿Se me ha ido la pantalla o...? ¿Buenas? No, seguimos viéndolo, Agustín, correctamente. Pues por algún problema yo no me veo. Veo a José, pero no me veo a mí mismo. Bueno, sí, cierto. Vale. Cierto, sí. Bueno, y voy a terminar ya porque la parte de productividad, yo creo que me voy a apoyar mucho en la presentación anterior de productividad y continuidad. Al final, el poder medir la actividad de los usuarios, de integrarme con mis sistemas, de tener una alta disponibilidad y seguridad, el tema del pago por uso mes a mes o quitar y poner usuarios, todo esto va muy de la mano de dos conceptos. Uno, que el producto está en la nube y tiene nada más una alta redundancia y una seguridad garantizada, entre otras cosas, por proceder de una empresa alemana. Y otra, porque se consume ya en soportes que no son el teléfono, sino que son soportes que se prestan más a poder medir actividad y hacer otras cosas más sofisticadas que son básicamente el móvil y el web RTC, el navegador. Esto, además de la ubicuidad, el poder acceder de cualquier sitio donde hay internet, ayuda también a mantener la continuidad de la comunicación. Y, por último, la atención al cliente. Yo creo que es otro de los puntos donde, al final, la voz se utiliza hoy en día. ¿Cuándo se utiliza? Pues cuando tenemos un problema, cuando hay mucho dinero por medio. Y hoy en día, pues el dinero es algo que nos preocupa a todos por la situación y también todos tenemos más problemas o tenemos más incertidumbre que hace unos meses. Y el mantener una atención al cliente y un canal adecuado para atender rápido, para que haya una altísima disponibilidad, que es lo que espera la gente al final cuando usa medios online, el poderlo también tener en la atención persona a persona. Al final, la gente descuelga un teléfono con la intención de encontrar a alguien al otro lado que te resuelva. Y si no podemos medir si hacemos bien esto o lo hacemos mal, no podemos dar una multicanalidad y no podemos acortar los tiempos integrándonos con los sistemas, pues esto es complicado. A esta pregunta o a este problema hemos respondido con bastante éxito en este periodo. Y, bueno, pues yo me pongo a disposición del que quiera ampliar información o conocer casos de éxito, casos particulares donde hemos implementado una o todas estas funcionalidades y, sobre todo, contextualizarlo. No me gusta hablar de funcionalidades ni decir que somos mejores que otros. Queremos entender cuál es el problema de cada empresa y saber qué parte de lo que hacemos es la que realmente soluciona el problema de quien tenemos enfrente. Así que nada más, muchísimas gracias y nada, a pasar muy buen día a todos.